Liliana Lleón escapa de la bordo. Liliana Lleón escapa de la bordo. Básicamente, este pasillo, por el que... ...que se hace con ella, Liliana Lleón, va a escapar a la bordo. Hay que ir lanzando la pelota así, y ella le dice... Braumas, Braumas, Braumas que hay que seguir. Hace un rato aquí, no se nos ha mandado uno de milagros. Porque ha activado la bordo, y el otro ha saltado para esquivarlo. No la ha esquivado, y ha caído por la cabeza. ¿No? Está grabado, ¿eh? Y se ha grabado, ni la grabación, no ha destruido la bordo. Yo no he tenido la grabación porque te aseguro que todos nos vamos a poner. Esa es la que estás en el famoso. O sea, de pronto se te quita la bordo. Se lo ha levantado como la pared. ¿Sabes? Yo también. La cuestión es, no vale... ...una pelota grande. No es lo mismo que una pelota pequeña. Una pelota pequeña, bueno, la emoción es pequeña. Pero la gente vio esto... ...y vio a lo mismo. Y la machaca. A esta es que le doy la cinta. ¿Prediente? No. No. No patadas. No se puede caer la bordo. No se puede caer la bordo. No se puede caer la bordo. Ya. Es solamente golpeando a la entrada. ¿De acuerdo? No se puede caer la bordo. No se puede caer la bordo. Como lo dije. No se puede caer la bordo. Es el que se mete. ¿De acuerdo? Podéis cambiar de sentido. Y... ...hay que abrir el hueco. No se puede caer la bordo. ¿Vale? Podéis acercaros un poco más. Podéis acercaros un poco más para que se abra. Venga. Pues empezamos. Ya, chavales, Elías. ¡Muy bien! 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 La bola no pasa por dentro. Solo con el pasillo de sugeras. Perdón. Ya no me quedé. Ya no me quedé. cambia, cambia no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no No temes por la titularidad. ¡Dale, dale ahí! ¡Es un demonio! ¡Ah sí! ¡Ah, ayúl! ¡No puedo dejarlo! ¡Pasa! Tengo el marco. ¡Vuelo! Dale, dale! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Tumba! ¡Bolea! ¡Bolea! ¡Bola! ¡Apa! ¡Apa! ¡Bola! 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 ¡Bolazamos! ¡Bolod Jacaño! ¡George! ¡Bola! ¡Se Copyianeo! ¡Bola! ¡Bola! Acabamos las bolas, ponedlas aquí al lado de la batería del fútbol, lo harán.